186 casos confirmados por PCR. Uno de los números más altos de los últimos tres meses. Bordeando los 200 casos. Estos 186 casos confirmados se desprenden de 777 pruebas PCR procesadas. Es decir, aproximadamente el 25% de estas. Y que van a ser un total a la fecha de 45.936 casos confirmados desde que se inició la epidemia. Estos 186 casos, 175 corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra. La Guardia y Cotoca, 3 casos. Orongo, Comarapa, 4 Cañadas y Guarnes, 1 caso. De la misma forma, tenemos que decir que 99 eran de sexo femenino y 87 de sexo masculino. Y lo más preocupante de esto es que 15 eran personas mayores de 60 años, que son a las que menos debemos exponer porque tienen una tasa de letalidad más alta. También debemos informar, aunque no suma el total del caso, las pruebas rápidas. Y para el día de hoy tenemos un total de 135 pruebas rápidas positivas. Distribuidas en el municipio de Santa Cruz, Charagua, Pampa Grande, San Ignacio, Zamaipata, Cabezas, Cotoca, La Guarnia, Guarnes y Montero. Hacen un total de 183 pruebas rápidas positivas. No hemos tenido fallecidos para el día de hoy. Y la buena noticia, como cada día, gracias al gran trabajo que hace nuestro equipo de primera línea en los servicios de salud, es la tasa de recuperados. Para hoy, 39 recuperados. Tenemos 28 pacientes ingresados en las unidades de terapia intensiva, 23 acopladas a un respirador y luchando por su vida junto a nuestro equipo de primera línea para poder pronto recuperarlos y darles el alta. Otro punto muy preocupante y que lo venimos diciendo ya desde hace 10 días es que hace aproximadamente dos o tres semanas teníamos solo 216 casos activos. Para el día de hoy tenemos 1.494 casos activos. Es decir, que se ha elevado el número en un 600% aproximadamente. Debo agradecer hoy la presencia de todos, de todos los sectores. Señor Angulo, de la Cámara de Industria y Comercio, quienes hemos escuchado sus recomendaciones pero con soluciones. A Fernando Medina, de la Cámara Gastronómica. A Federico Stelzer, de la Asociación de Supermercados. El doctor al doctor Guifreda Suáteri, puntal para esta servidora, para el gobierno municipal, nuestro colegio médico. Yo quiero agradecerle públicamente, querido doctor, lo que han dicho y lo que siguen haciendo por la salud de nuestro pueblo. Ha sido una reunión frutífera ya que han participado todas las instituciones que de una o de otra manera se veían afectadas por la restricción del horario. Pero gracias a la coordinación existente y la toma de decisiones en esta reunión, se ha logrado de que cada una de las instituciones se comprometa de manera fehaciente en hacer cumplir de forma estricta todos los protocolos a seguir de bioseguridad que deben tener. Y una de ellas es la utilización del barbijo caso contrario será factible de una sanción de una actividad comunitaria que se encargarán nuestras autoridades tanto militares, policiales, gendarmería con la señora alcaldesa de hacerla cumplir a cabalidad. De esa manera es que los profesionales en salud apoyamos esta decisión porque el control se debe hacer no solamente en las aglomeraciones que deben existir en la entrada de los mercados al subir a un micro a subir a un taxi pues si no tiene el barbijo no lo subamos. Si no tiene el barbijo que no entra al mercado. Es decir, de esa manera vamos a aprender. Gracias a cada una de las instituciones por el apoyo que nos han brindado para poder fortalecer esas brigadas médicas de ratillaje que se van a fortalecer ahora juntamente con la Universidad Gabriel René Moreno pues tendremos ya la conformación de esas brigadas también a las ya existentes. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas también por el apoyo y a la policía también que nos ha brindado. Muchas gracias a todos por la comprensión a la población y al mismo tiempo llamar a la conciencia. Seamos conscientes valga la redundancia de las acciones que estamos haciendo. No llevemos el virus a la casa porque en la casa nos espera nuestros hijos en la casa nos espera nuestra madre nuestro padre nuestro abuelo podemos causarle la muerte. Gracias señora alcaldesa. He escuchado toda la tarde y en base a la recomendación que le pedí a nuestro gobernador que escuchemos a los sectores. Sé cuál es la recomendación del director del CEDES alarmado porque suben los contagios pero hoy estoy al decirme también que hoy tuve una acertada representación con el doctor Raulé Vía Correa pero debo como ciudad actuar en base a la necesidad de nuestros vecinos. En ese sentido vamos a asumir este compromiso de ciudad para el cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad. La primera medida reforzar la ley municipal de uso obligatorio de barbijo y desinfección con sanciones administrativas y comunitarias pero vamos a hacer una gran acción un plan de todos contra el COVID de comunicación a través de todos los sectores. Mantener el horario permitido de cinco de la mañana a una de la mañana escuchado y este es un pedido común que tiene asidero científico que tiene necesidad pero que también tiene compromiso en cada uno de los sectores. Este horario escalonado para cierre de actividades permitiendo solo unas pocas hasta las 24 horas. Vamos también a hacer una situación de restricción por favor no quiero a nadie no queremos a nadie perjudicar pero lógicamente están mis centros de regulaciones las industrias la salud los centros de abastecimiento y servicios servicios esenciales y farmacias. Tres cumplimiento obligatorio de las medidas vuelvo a recargar de bioseguridad el uso del barbijo distanciamiento físico desinfección de manos. Hoy hemos escuchado a nuestro presidente del colegio médico el salir de su casa con un barbijo tenemos la garantía del 99% de no contagiarlo y esta servidora puede expresarles que he estado en los peores momentos en la primera línea y sigo sana. Hoy me he vuelto a hacer un PCR el día de ayer y me vuelve a exponer no detectado sigo sana. Me hice la prueba lista nunca he tenido el COVID y es por nunca haber dejado de usar este barbijo. Revisar la ocupación vigente en todas las actividades comerciales nos vamos a tomar sábado y domingo con los sectores ya de forma individual y cultural ajustando conforme a aquellas que generen mayores riesgos. Penalización de 48 horas y por todo el mes de diciembre en caso de ser reincidentes para aquellas actividades que incumplan los protocolos y medidas de bioseguridad. En el caso de restaurantes o sitios de ventas de comida los clientes solo pueden estar sin barbijo en las mesas pero cumpliendo el resto del protocolo para el sector. Aquellas instituciones públicas y privadas que por su actividad generen mucha demanda de atención de personas están obligadas a mantener el orden y el debido distanciamiento en las colas tanto en el interior como en el exterior del negocio y esto debe aplicarse para todas las empresas privadas y públicas. Los públicos debemos serlo primero en dar el ejemplo. Las instituciones públicas, privadas y o comercios deben tener en sitios visibles las normativas y eso nos falta a todos sobre el uso de barbijo obligatorio el distanciamiento y la desinfección permanente de manos. Aquellas actividades públicas y privadas que cuenten con circuitos de sonido interno y o televisores deberán recordar de manera permanente las medidas de bioseguridad. Hoy se suma a esta gran acción la Cámara de Industria y Comercio las salas de cines de la ciudad. Hoy entre todos debemos hacer la mejor comunicación en todos los lugares visibles. Lo único que protege de esta enfermedad es el uso del barbijo. Se debe priorizar el teletrabajo para todas las personas de los grupos de riesgo. Debemos proteger a las personas de más de 65 años ya lo estamos haciendo en el gobierno municipal a través de teletrabajo. Asimismo hay un apunto importantísimo que sale aquí y me lo pide mi presidente del Colegio Médico reforzar las brigadas médicas reforzar las brigadas médicas para dar garantía a la ciudad. Volvemos a actuar en base a una acción común de donaciones que hoy ofrecen nuestros supermercados nuestra Cámara de Industria de Alimento vamos a darle alimentación refuerzo medicina todo lo necesario y hoy mismo haré la comunicación que se refuerce la dotación de medicamentos a todas las instancias de salud brigadas médicas y ir casa por casa. Otro de los aspectos que aquí es el control de jóvenes en boliches hemos escuchado al representante que han quedado de ayudarnos poner estos controles y que se constituyan en un incentivo para los buenos propietarios que nos ayuden con esta medida. Pero lo más importante debemos motivar a los jóvenes un joven que es asintomático puede llevar a su casa y puede morir su padre y sus abuelos los jóvenes tienen que ser conscientes que ellos son la principal los principales la principal fuerza para decirle no al coronavirus todos hoy hemos coincidido en que debemos seguir manteniendo los horarios pero debemos tomar conciencia de que las medidas de bioseguridad son las indispensables nuestro doctor Evias representante FECILMES indicó debemos acostumbrarnos a vivir hasta que haya una vacuna y una vacuna que está a menos 70 grados como nos decía el doctor Anzuategui cuando va a llegar a este clima de calor entonces cuidémonos entre todos voy a salir a partir del lunes estaré en las calles todo este fin de semana vamos a reforzar nos vamos a reunir ya con sectores para que este plan de compromiso de ciudad para el cumplimiento de los protocolos y medidas de seguridad sea una garantía pedimos la colaboración de todos nos encontramos en el distrito municipal 12 esta es la segunda vuelta que estamos dando a los 15 distritos municipales las brigadas médicas de su alcaldía municipal las brigadas llegan casa a casa llegan a cada vecino pero al mismo tiempo existen médicos en los coliseos médicos en la subalcaldía con atenciones gratuitas con medicamentos para quien los requiera y el traslado a emergencia si así lo necesita por favor viajar con el barbijo evitar tocar cosas de mitales el contacto con otras personas de una distancia mínima todo esto va a evitar nuevamente les repito que esta curva siga subiendo nos estamos acercando a las fiestas de fin de año una de las épocas más esperadas y más queridas por la familia para que podamos estar todos unidos la familia completa entonces volvamos a retomar las medidas de bioseguridad muy importante porque a veces uno no tiene tiempo para ir al hospital por el tema del trabajo muy buena esa que salgan por la calle a cada casa está bien los que han venido así para controlarnos si están mal o alguien tal vez están con síntomas no sé de la calle